Chess WMS, nueva versión, una herramienta ágil y completa para la gestión de almacenes en línea con Chess ERP. Menú renovado con íconos representativos, adaptación a conceptos logísticos. Con esta nueva versión vas a disponer de operaciones de recepción y operaciones de despacho más ordenadas, con nombres e iconografía que identifican cada acción. Se suma un nuevo módulo de checkout logístico que le permite autocompletar el pesaje a través de conexión con la báscula del depósito y el dispositivo móvil, en dos simples procesos, registro de tara y control de salida. También con Chess WMS vas a poder filtrar por depósito los transportes con registración de tara y sin tara, visualizar los datos de código, marca, modelo, placa y chofer de transporte, registrar la fecha y hora de cada pesaje, realizar el control de salida permitiendo seleccionar las cargas con sus pesos teóricos respectivos. Además, podrá agregar la cantidad del pallet incorporados al camión, calcular los pesajes en base a los datos teóricos obtenidos desde el ERP y la registración de la tara con el peso actual. La aplicación informará la tolerancia y capacidad máxima del transporte y el peso neto según corresponda, donde usted podrá validar y controlar sus dispersiones, brindando visibilidad a sus movimientos logísticos para una mejor gestión. Chess WMS, con nuevas funcionalidades para optimizar sus tareas y administrar sus almacenes de manera más eficiente. Chess WMS, con nuevas funcionalidades para optimizar las cargas,